Salió el sábado a las 10 de la mañana, salió en la bicicleta, él lleva sus tarritos y todo para ir a pescar. Siempre lo hace. Siempre lo hizo, debe tener 40 años en esos canales. Entonces directamente él fue a pescar y un día fue a pescar, ponerle el martes, fue a pescar a la mañana y vino a las 10 de la noche con 5 corvinitas. Y después el sábado fue otra vez y no volvía, entonces el pibe mío fue en la moto. A buscarlo a las 11 de la noche y no lo encontró y después se fue como a las 2 de la mañana cuando llovía, se pegó un mamporro porque barro patinoso ya, viste, y no. ¿A dónde va a pescar él normalmente? A él va a los 3 canales que le llaman el canal de la ballena. Entrando de Grumbay tenés como 5 kilómetros o 7 kilómetros para adentro hasta llegar al canal. ¿Y desde el sábado a la mañana que no saben nada? Desde el sábado a la mañana no, no, y llamó un hombre de Punta Blanca y dijo que lo había visto a las 4 de la tarde, que iba a sacar músculo y se iba a pescar y después se iba a ir. Pero de ahí en mano no sabemos nada. Ayer hicimos rastrillaje con mi hijo, con mi señora, con todo, la familia, todo. Y vinieron, se sumaron varias gentes, buscándolos, viste. ¿Cómo están realizando el rastrillaje? No, ayer nosotros realizamos primero de a pie con mi señora, mi hijo, mi hermano y no encontramos nada por los caminos que él andaba. Y después hicimos el rastrillaje nosotros de Punta Blanca, todo el campo, viste, rastriándolo. Y encontramos la cámara nomás, esa cámara. ¿El Gomón? El Gomón, sí. ¿Dónde lo encontraron? Cerca de la playa de donde él arranca para irse al canal. Pero no en el agua. No, no, en el agua no. No, y anduvimos por el canal, por el primero, donde él iba a pescar y eso y no. Ni visión de nada. Tampoco encontramos la bicicleta, ¿no? No, la bicicleta es otra cosa. La bicicleta no la encontramos y por ahí, como dice la policía, capaz que le agarró una insolación, algo, y se perdió la memoria. Porque tiene 84 años. Pero siempre iba ahí, siempre. Entonces ahora, lo único que pido es que... Se desorientó. Se desorientó. O lo vean por ahí o algo, viste, que avisen. Avisen al 481-6583. Y si no, está el teléfono mío, 154-46-1893. Y si no, directamente a la policía. Y si no, directamente a la comisaría cuarta o a la brigada de investigaciones, pues lo están buscando. Digamos, ya hicieron la denuncia. No, yo estoy muy agradecido de la comisaría cuarta, de los bomberos, de la policía que lo está buscando, de la prefectura, de... Ellos hicieron todo lo posible. Ayer estuvo bombero allá en los canales. No pudieron meterse con el gomón porque había sudestada. Al haber sudestada no se pueden meter. Hable cómo está su familia. Mi familia está destrozada. Mi hija ya. Y bueno, todo está muy bueno. Todo. Todo está muy bueno. Porque de todo. Él era todo acá, en la casa. Hacía de todo, se iba a pescar. ¿Viva con ustedes? Viva con nosotros y siempre. Nosotros vivimos con él. Tiene cuatro viñetas. La viñeta de ocho meses, tata, tata. Y señala la pieza de él. Porque está de la cocina ahí nomás. ¿Me entendés? Entonces... Todos esperándolo. Todos esperándolo y estamos destrozados. Destrozados totalmente. Destrozados totalmente.